Teofimo López para Canal de Buseo. ¿Cómo está, Cham? Un campamento diferente en Las Vegas luego de estar en New York y Florida. ¿Cómo está todo? Todo bien. Este campamento fue muy bueno, muy bien, muy bien. Yo estoy listo y mira, la catalera que nosotros tenemos este sábado es muy, muy, muy bien. Y yo estoy listo para hacer mi takeover, ¿sabes? Y vamos a ganar esta pelea de knockout. Tu rival, ¿qué no dices de tu rival? Yo no conozco con quien yo estoy peleando, pero yo sé que ojalá que él viene para pelear y ojalá que es una buena pelea este sábado. ¿Qué se hizo de diferente ahora en Nevada que no se hizo antes? Tu papá habla de cosas nuevas. ¿Cuáles son esas cosas nuevas? Estamos haciendo diferentes cosas que yo necesito trabajar en cosas que es solo chiquito, cosas que yo necesito trabajar en la shifting, cosas así, muchas sprints, cosas así para mi stamina. Esta pelea es ocho rounds y después de eso la gente va a mirar que yo estoy peleando, casi puedo pelear. En la próxima pelea yo puedo pelear a diez rounds. Estamos listos para esa cosa. ¿No peleaste anteriormente por el corte? Por el corte, sí. ¿Cómo está el corte? Muy bien, muy bien. Yo estoy peleando, yo estoy haciendo guanteo y nada está pasando, todo está bien. Me siento fuerte, listo. Mira mi cuerpo y estoy listo, estoy en shape. Y como yo siempre te estoy diciendo que es el takeover, ahora es Teofimo López, es el momento para mí. En mayo 12, este sábado, toda la gente de Nueva York, toda la gente que está mirando esta pelea, van a ver lo mejor de ti. No, sí, Teofimo López, eso es. Ok, gracias Teofimo. Gracias.